¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a Kadath Games. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Far Cry 5. No me digas que tienen a Gurus. Vamos a atropellar. Anda Boomer, anda. Maldito. Anda, muérete ya. Bueno, pues en el capítulo anterior hicimos misiones secundarias. Lo que nos encontramos en el camino. Y un hombre que nos encontramos que no supe ni cómo. No supe lo que nos dijo. Nos dijo que teníamos que ir por aquí. Así que vamos para allá. Y de ahí yo creo que ahora sí ya me voy directo a Falls End. Porque si no vamos a tardar siglos en llegar a esa misión. Creo que ya es tiempo de hacerlo. Así que primero vamos a esa cabaña. A ver qué hay ahí. A ver si nos dan misión. O qué vamos a hacer. A ver. Ya no debe faltar mucho. Ya estamos cerca. 150. Vamos otro poquito más. Necesito acceder al equipo de la torre. Desastre de estos g... Desastre de... Tal. Sé que en muchos canales está muy avanzado. Pero incluso hay otros donde ya lo terminaron. No vengo compitiendo con canales. Simplemente me gusta jugar. ¿Y por qué lo grabo? Porque puedo. Por eso lo grabo. Vamos a atar. Cero sigilo. Este... ¿A dónde se fue Boomer? A ver Boomer. Porque me da nervios que te vuelvan a matar. Un pistolero. Vieron dónde le di el... Balazo. No, ¿qué haces? No tengo botiquines. No tengo botiquines. No tengo botiquines. Creo que... No tengo botiquines. Y si yo disparo ahí, ¿explota? Atrás todos, ya. ¿Y aquel? Buen trabajo, agente. Ahora reúnete un tío en esa torre. Mórete. Pero aquí hay otro más. Nah, nah, nah. Qué sálvame. Ni quieto. No. Y no te vas a llevar eso. Nada. Si ellos no perdonan, yo tampoco perdono. Eh, municiones. Este... ¿Voy arriba? Sí, arriba. Este... No hay más. Pero el búnker corre peligro. Debe darte prisa. Maldita sea. Estoy en casa. Te voy. Te envíame un helicóptero. Pero ya me ocuparé yo. Empieza la persecución, agente. Sigue el helicóptero hasta casa de Void. Y deja que el objetivo se monte. Para que te lleve directamente al camino de baldosas amarillas. Recuerda que esta misión no es de limpieza. Sino de vigilancia. No ataques al objetivo a no ser que recibas instrucciones. El helicóptero llega justo a tiempo. Si tienes un traje aéreo, puedes saltar de la torre y seguirlo. De lo contrario, he visto un quad que servirá. En marcha. Ojo, tenía que saltar, pero... Tengo... No tengo traje aéreo, sí. Vamos, agente. Síguelo. Tengo un paracaídas. ¿Sirve? Creo que no sirve. Voy, 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 voy. Si no muero Va a ser de puro milagro Que nuestro hombre suba al helicóptero Recuerda, necesitamos averiguar dónde esconde la cinta Cualquier idiota con un palo puede asesinar a alguien El espionaje es lo que nos diferencia de las bestias Vale, que nuestro hombre suba al helicóptero Recuerda, necesitamos averiguar dónde esconde la cinta Cualquier idiota con un palo puede asesinar a alguien El espionaje es lo que nos diferencia de las bestias Espionaje Bien pues, a seguirlo No vayas tan rápido, helicóptero No quiero perderte Iluminado, tarado y barbudo Dios No Ay, me voy a estrellar Me voy a estrellar Me voy a estrellar No voy a perder A ver Ay Uy Uy Vale, agente Ahora es cuando viene lo del palo Cuando aterrice, despeja la zona Buscamos una copia física Probablemente una cinta de VHS Voy hacia allá Preparala para cuando yo llegue Ok Prepara el palo Voy a ir No tengo botiquín, no tengo botiquín, no tengo botiquín. El perro es el que te va a sacrificar. No hay más. Ya no hay más. El VHS. Vamos a ver dónde podemos encontrar. Ya tenemos bastante dinerito que podemos gastar. Pero por ahora me lo quiero guardar, quiero comprar un arma buena para ahora que podamos desbloquear los demás espacios para armas. El VHS tiene que estar acá. Sí, abajo hay una entrada. Un muerto. Dinero. ¿Qué más hay? Una notita. Le dejo tantito para que lo lean. Yo lo leeré después. Cuando digo eso me siento... Me siento youtuber. Todos dicen eso. A ver. Municiones. Saquear lleno. Botiquín. Al fin un botiquín. Granadas. Pero no he encontrado el VHS, ¿cierto? Punto de habilidad. Aquí está. VHS. Sí. Entonces ahora ya nos podemos ir a encontrar con el hombre. Siempre se me olvidan sus nombres. Willis. Ahí arriba lo dice. Willis. Vamos con Willis. A ver Willis. Yo no sé de dónde agarro dinero. Hola socio. De repente este levantamiento ya no me compete. Antes en Estados Unidos un trato era un trato. Pero vivimos en un nuevo país. Sé que querías un donativo. Pero es lo que hay. Me recuerda algo que solía decir mi abuela. Más vale mierda en mano que ciento volando. Cómo la echo de menos. Nos vemos. Pues nos vemos. Un acto de patriotismo. Que no. Este. Lo siento. Mmmm. Pues sí que nos alejamos de Fall- No, no, no. Dale. Vamos a nuestra misión principal. Que la hemos hecho esperar demasiado. hombre no te pongas enfrente que te voy a atropellar muérete ¿y el amigo se fue? ¿por qué te fuiste? no olvídalo, no quiero misiones secundarias te salvé, solo di gracias salvarlos primero y después aquí hay, aquí hay ¿de este lado o de aquel? ¿cuál será mejor? allá hay otros dos creo que por donde íbamos, íbamos bien vamos a tratar de hacerlo pero si no, intentaremos del otro lado pero espero que no haya un segundo intento abre cajas fuertes usando explosivos a distancia obtén el talento cerrajero o soplete para abrirlas sin usar explosivos a distancia pues será después porque ahorita no creo que sea buena idea usar algún explosivo vamos por el de acá arriba nooo, sé que hay cositas no, tengo munición llena a ver vamos a bajar y vamos a tratar ay, hay una cosa explosiva no logro llamar su atención ahí viene, ahí viene a ver a ver, vete para allá no, ven, ven, ven no, viene hay gente por aquí atrás por aquí no salió uno hace rato así que debe de haber uno no, 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 no quién es, dónde está no, no, no quién es, dónde está no, no, no no, no no, 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 no no, no, no no, no, no cállate no hables hay que ir por ahí atrás Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Arriba no hay nadie Espero que no haya nadie Espero que no haya nadie allá arriba Por aquí Aquí hay más santitos Ahí hay uno Que es el que me vio hace rato Ahí está Pues muévete para allá Muévete Te vas a mover No hables, no hables Aquí no hay nada Nada Un cabezón de vas Un cabezón de vas A ver Ahí va a Boomer, ahí va a Boomer No No Apoyo Llegó gente, llegó gente No No No, 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 no Intentad a apoyar a fuego No 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 Apoyo aéreo Rayos, 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 rayos Pero que... Esos no se mueren tan fácil Puedo hacerlo Voy a flanquearlos Tienen apoyo aéreo, cuidado Voy a realizar una pasada Nos va a hacer pedazos Suéltese loco, luna ametralladora Este... Tengo munición Ya tengo munición, ya Al hombre lo dejaron allá tirado Bomba fuera No... 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 ... Localiza... No... 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 Vamos a tratar de Pasarla otra vez Allá hay más Más santitos A ver Creo que ya sé el camino Tenemos que ir primero por el de ahí arriba No, pero no aquí arriba El de aquí arriba Te trueno el cuello Ahí está Vamos a ver si puedo llamar la atención de ese Si yo mando a Boomer A ver, me ha abierto comprobar Vamos Boomer, vete por ahí ahora Si no te van a matar Boomer Lo han matado Pobre Boomer Asegura Si les aviento una Si les aviento una Dinamita Dinamita Uh, donde hay Boomer quedó allá No nos quedó allá A ver No vive Ya, ayúdame No, 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 no ¡No, no, no! ¡No me des, no me des! ¡Ya no tengo botiquines! ¡Ya no tengo botiquines! ¡Ya no tengo botiquines! ¡Me dispongo a realizar una pasada! ¡Atras! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh oh Uh No, 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 no No, 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 no Ahí te voy Ametralladora de las que están arriba supongo Era aquí Pero yo recuerdo que estaba Ahí está Aquí está, aquí está, aquí está Bomba liberada ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? Muerte desde el cielo No le doy, no le doy, no le doy Aquí tengo muy mala puntería Mala puntería, mala puntería, mala puntería Sí ¿Cayó? No hay más Sí, creo que cayó Menos mal que no me mato Hola Eh, no me esperabas Este, este, este No sé cómo matarlo Ahí estás False end, liberado No sé cómo breaths No sé cómo matarlo No sé cómo matarlo ¿Se hizo un cura? No conozco sus proyectos, pero sé reconocer una buena señal. Te estás labrando una reputación. Eres lo único bueno que ha conocido el valle en mucho tiempo. Pues gracias. ¿Es que quieres desnocarte? En principio parecía una buena idea. Joder. Trae. Gracias. Joder. Eres tú. Perdón, no te había reconocido. Bueno. Ya puestos, ¿te importaría hacer también de transportista? Pues no. Pensé que los edenistas habían confiscado esto. ¿Qué clase de Fairgrave sería si no ocultara una reserva? Aprendí del mejor. Sí. Sí, así es. Tienen lo suyo. Te devolveríamos el favor. Ok. ¿Qué me dices? Perfecto. Yo los apoyo y ustedes me apoyan. Mery te pondrá en situación. Cuando puedas, pásate por la iglesia. Allí estaré. Ok. Ok. Pues aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Ella tiene misión principal. Y el padre también. No bases la guardia. Llevado todo. Ok. Entonces aquí lo vamos a dejar, gamers. Aprendes el corazón de este valle. Al liberarlo has dado un gran paso para formar una resistencia contra la secta. Conozco a Mery y Jerome desde hace tiempo. Son gente buena y honesta. No te decepcionarán. Gracias por toda tu ayuda. Ok. Entonces. Aquí lo vamos a dejar. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós chicos. Adiós chicos. Tardien las tradiciones.